La exposición se llama La Vuelta al Mundo en 150 Juguetes y tiene una segunda parte que es el núcleo de la exposición que es Desdibujando Fronteras Conceptuales. La exposición se va a llevar a cabo en la sala de exposiciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI. La exposición abre con una pregunta. Yo creo que si salimos a la calle y preguntamos a la gente qué es un juguete pues tendría una idea. Pero ya cuando les empezamos a cuestionar sobre cuál es la diferencia con un juego empezaría a surgir dudas. Entonces la exposición por eso se denomina Desdibujando Fronteras Conceptuales. Trata de problematizar lo que es la conceptualización del juguete además desde una óptica mexicana, dado que muchos juguetes son de Asia, África y Europa. Es el propósito de la exposición. Que tengamos un acercamiento distinto a lo que concebimos como juguetes. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!